¿Qué tal mi raza? Saludos de donde quiera que se mire este video. Este proyectito ya terminamos en esta torre, la primera torre que hicimos. En el otro lado estamos haciendo otra torre igual. Saludos a los conectadores, soldadores y todos los que trabajamos en este proyecto. Gracias mil por ver este video. ¡Suscríbete al canal! No sabía ni siquiera a dónde iba a llegar, si hoy iba a comer o que me iba a alcanzar. Con propina que me dejan tal vez pueda cenar, así pasé un buen rato. Fui de calle en verdad, es mi triste realidad, ven déjate cuento. De mí nunca esperaron nada y no lo entiendo. Como pude llegué a Matamoros donde encuentro amistades y me vi un poco más contento. Me hablan de personas que cruzan el desierto, que cruzan Río Bravo. Yo pensé, déjalo intento, todo siguiendo un sueño tan mentado americano. Donde por un descuido, amigo, perdí un hermano. Son cosas que te dañan y te dejan marcado. Sientes todo en tu contra y te sientes estancado. Ya no quieres seguir pero recuerdas tu pasado. Pensé, ahora hay un motivo y si paro seré en vano. Una vez estando allá, llegué casi desnudo. En el camino nos robaron, lo conté estando seguro. Y como pude, trabajé, no me adaptaba, fue algo duro. Yo siendo mexicano, el desprecio de más de alguno. Y sin miedo, acepté, acepté, acepté mi, mi realidad. Y sin miedo, acepté, acepté mi, mi realidad. Te extrañé a mi madrecita y extrañé a mi jefecito. Decía, todo va bien, pero en mi soledad me aguito. Y es que en la vida al fin me sonreía. Abrí los ojos con todo lo que allá pasé algún día. Detenerme no podía y regresarme no quería. Perdoné lo sucedido, hoy lo sé por mi pedía. Mi madre, y mejor casualidad, hasta ahora fue toparme. Con una bella dama que tal cual quiso aceptarme. Y no sé si no fue suficiente. Pasé a vestir decente, a rodearme de más gente. La misma que al final, pa, no valió la pena. Cuando yo fui deportado, no tuve amistad más buena. Que mis padres, mi mujer, que ella en mí cambió la escena. Una perfecta compañera que también la pasó mal. Me tendí pronto con ella, lo hicimos todo formal. Mi vida daba una gira emocional y literal. Y sin miedo, acepté, acepté mi, mi realidad. Y sin miedo, acepté, acepté mi, mi realidad. Encerrado ya no estaba y mi mujer por mí esperaba. Justo cuando yo pensaba, mi vida está destinada al fracaso. Y ahora estoy bien, mi familia está al cien. Si Dios va conmigo, pues contra mí, ¿quién? Al fin pude estar a gusto y ya no me la pasé mal. Y no quise descansar, yo me puse a trabajar. Luego viajé a muchas partes, bien merecido carnal. Hoy lo sé, nada es eterno, todo aquí tiene un final. Del chavito que se fue y por allá nadie sabía. Ese mismo que la calle a ser humilde enseñaría. Porque sí tengo presente lo que yo aprendí algún día. Y es que sí estuve hasta abajo, pero hoy estoy arriba. Como sabes, el pasado siempre te va a perseguir. Pero qué chingados hago, todo lo dejo fluir. Te conté solo una parte, no todo puedo decir. Humillaciones y bastantes, ya aún no dejo de sufrir. Y sin miedo, acepté, acepté mi, mi realidad. Y sin miedo, acepté, acepté mi, mi realidad. Oye, drogas, humillaciones. Muchas cosas pasan andando en la calle. Regresé a mi pueblo, volví a ver a mi familia. Todavía alcancé a ver a mi abuela, capaz descanse. Todo queda en el pasado, pero igual quedas marcado. Recuerdos y todo eso. Mira que estar abajo hace que veas todo de otra manera. Te haces una persona sencilla y te pones más fácil. Y los zapatos de personas que ves a tu alrededor. De parte del sobrino, para Benny Bautista. Sebum era en los controles, Ale Olvera en los coros. Zaid Martínez. ¡Gracias! Gracias por ver el video.